Muy buenos días a todos los habitantes de Ché, en compañía de la gerente de la empresa de servicios públicos en Serchía. Y ya una vez conocido las medidas de manera oficial por parte del alcalde Galán, y una vez adelantada una reunión en la tarde de ayer en la alcaldía en compañía del señor gobernador y los alcaldes de la región, damos a conocer las medidas. Nueve días, nueve sectores de Bogotá, el sector que le ha correspondido al municipio de Chía es el viernes 19 de abril. Con el sector norte, el municipio de Chía, a partir de las 8 de la mañana del 19 de abril, y hasta el día sábado, 8 de la mañana, se suspenderá el servicio de agua. Una vez, inicia el ciclo nuevamente, y a los nueve días, el domingo 28 de abril, volverá nuevamente la restricción en el servicio de acueductos para el municipio de Chía. Muy importante a la comunidad, el tema no es abastecernos, el tema es ahorrar agua, el tema no es mirar cómo logramos que ese día tengamos agua, o busquemos que la empresa de servicios públicos en Cerchía nos lleve agua en Carrotanques. Hemos recibido el llamado de conjuntos residenciales y de sectores, que si el día de la restricción habrá suministro en Carrotanques, la respuesta es no, porque la idea y el objetivo de esta restricción es ahorrar agua, no redistribuir agua. El día nueve tendrá restricción la parte norte de Bogotá, el municipio de Chía, el municipio de Cajicá, el municipio de Tocancipá, Sopó, Cajicá y parte de Gachancipá. El llamado es por el nivel de los embalses y como lo ha dicho, el acueducto de Bogotá en cabeza del alcalde Galán, que es el que maneja todo el sistema integrado de Bogotá y la región. Ahorremos agua. La medida tiene como fin reducir dos metros cúbicos por segundo en el consumo del sistema. El sistema es un sistema integrado donde nos abastecemos desde el punto de Tibitó, desde el punto de Chingaza, desde el punto de Wisner y desde el punto del Dorado, que integra todo Bogotá. El llamado, señores, es lograr que a través del ahorro, de menos descargas en el sanitario, de evitar un lavado excesivo de ropa, de mirar cómo logramos reutilizar agua de las lavadoras, evitemos lavar vehículos ante jardines, evitemos generar agua donde no es urgente utilizarla. En el término del día, daremos a conocer medidas restrictivas y daremos a conocer algún tipo de sanciones para las personas que hagan un mal uso del servicio de acueducto. Durante esta semana estaremos citando de manera periódica a todos los conjuntos residenciales, especialmente a los administradores, que son los representantes legales de los conjuntos, para verificar en qué estado tienen los tanques de almacenamiento, si están haciendo uso adecuado de las aguas lluvias, cómo están manejando al interior de las copropiedades, el lavado de vehículos y el lavado de zonas comunes. Haremos un inventario de los lugares neurálgicos, como son hospitales, clínicas, hogares geriátricos y fundaciones. La idea es que el viernes 19 de abril los colegios de Chía, tanto públicos y privados, vayan común y corriente. No habrá restricción y vamos a hacer una evaluación del almacenamiento. Si alguno de los colegios no tiene almacenamiento, vamos a garantizar previamente, pero la idea no es restringir ni alterar el normal desarrollo de las actividades académicas. Invitamos a las universidades y a los colegios privados a revisar sus niveles de abastecimiento para garantizar esta restricción, se tiene que convertir en un nivel de cultura y en una oportunidad para generar conciencia en el ahorro del agua. No es un tema temporal, es un tema consecutivo que tiene que generar a largo plazo una manera de vivir nuevamente. Lo ha anunciado el Acueducto de Bogotá. Si hoy no ahorramos, pueden ser mucho más fuertes que las de hoy porque los niveles de lluvia para el 2025 seguramente van a ser más bajos que en el 2024. Haremos noticias y ampliaremos estas medidas en los próximos minutos.